de la tarde, son las 3, 3, 8 minutos, y se integra este equipo tarde como siempre, digo, bienvenida. Temprano querido, son las 3. Bienvenida, ¿cómo está usted? Hola Alicia, temprano. ¿Quién fue que murió Elizabeth? Te vas a quedar sin familia mija, eh. Ay Dios mío, señora, mire muy triste Ángel. ¿Quién fue que murió Elizabeth? Adelante. Nuestra querida tía FIFA, déjeme, tía FIFA, Josefina Cordero, Josefina Cordero fue una gran mujer que libró una batalla grande contra el dopaje en nuestro país, especialista en medicina deportiva, fue a todos los Juegos Panamericanos, Olímpicos, donde estaban nuestros atletas que necesitaban una asistencia, eh, y ha librado una batalla contra el cáncer, yo no diría que la ha perdido, porque fue una guerrera de años batallando contra la enfermedad, una mujer ejemplo para la sociedad. Muy reconocida, muy reconocida, muy reconocida, y vimos declaraciones de varios de los atletas, de Luis y Mejía, de las federaciones deportivas, del Ministerio de Deportes, que han reconocido la labor de la tía FIFA, es una tía muy querida por nosotros, es tía de mi esposo, de esa familia de amor a la que estoy unida, y le envío mis condolencias a la familia Cordero, le envío mis condolencias también a los Díaz Velázquez, y por supuesto, a toda la familia que hoy pierde un gran ser humano, pero que libró una batalla contra el cáncer, que fue ejemplar, porque siempre, siempre demostró ese buen ánimo, todavía la semana pasada, en sus últimos momentos, pudiéramos decir, a ella se le veía con un gran ánimo, con un deseo de seguir aportando, de vivir, de estar con sus nietos, Emily Marie y Jaime José, a quien también les envío un fuerte abrazo, y a Josie Emily, su hija, que sé que en estos momentos, y nuestra querida prima está pasando un momento difícil, pero sabe que la tía FIFA descansó, lo importante destacar su obra, que se dedicó a una tarea donde era exclusivamente de hombres, y ella vino a romper en esa parte de la medicina deportiva y el dopaje, un mito, y fue muy reconocido. La solidaridad con todos, agreguemos aquí en este momento, lamentar, y la solidaridad de nosotros, el programa, la muerte del hermano del Procurador General de la República, la muerte de Carlos Rodríguez Sánchez, estaba afectado a cáncer de pulmón, con solo 47 años, un joven, una enfermedad terrible, ese cáncer es terrible, la gente sufre mucho, unos años perdió a un amigo, vive años asfixiándote, todos los cánceres son terribles, esa asfixia de esto es tremendo, estaba recibiendo tratamiento en un centro médico, murió hoy Carlos Rodríguez Sánchez, le sobreviven su esposa, Oxana Sudarenkova, su hija Elsa Maybel Rodríguez, su madre Maybel Sánchez, caminero, embajadora de la República Dominicana en Alemania, y sus hermanos Maybel y Ariadne Rodríguez. Es una pena, sus restos serán expuestos a partir de las 3 de la tarde, en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln, y el sepelo se efectuará mañana, viernes 31 de mayo, nuestra solidaridad con el Comerador General Jean Alain Rodríguez y toda la familia. Un abrazo para Jean Alain desde esta escena. Mire, quiero leer de entrada el informe del CODIA sobre el derrumbe en Santiago, el CODIA ha rendido un informe que dice que donde se va a construir el hotel AC en Santiago, este derrumbe que causó la muerte de 5 trabajadores se debió a la falta de protección que tenía la excavación. En un informe remitido a Diario Libre, elaborado por una comisión, dice que hubo falta de previsión de los contratistas para evitar el colapso de la luta. El mismo fue ocasionado por la inestabilidad del terreno debido a la conformación del talud y la altura de la excavación sin ninguna protección. Atención Ángel para que explique todo esto. Ángel lo explicó. Ya sea... Ángel lo dijo desde el primer momento. Me equivoqué y dije hasta aquí ya. No, yo digo para que Ángel explique todo esto, después le informe para que lo ponga en el español dominicano. El mismo fue ocasionado por la inestabilidad del terreno debido a la conformación del talud y la altura de la excavación sin ninguna protección, ya sea apuntalamiento o travestacado, que evitar el deslizamiento o derrumbe del material arcilloso predominante en dicha excavación. Señala que entre los factores que incidieron están que se realizó un excavado vertical sin el mínimo grado de inclinación y que la lluvia de la noche anterior al derrumbe debilitaron el talud paralelo a la calle El Sol compuesto por material arcilloso que en presencia de agua pierde consistencia estructural y se desliza la parte más baja. El documento sugiere, entre otras consideraciones, que debido a que el municipio de Santiago de los Caballeros han acontecido derrumbes similares por causas iguales a la actual, los organismos como el ayuntamiento, que tiene que ver con el uso de suelo y el Ministerio de Obras Públicas que autoriza la licencia deben vigilar y supervisar dichos proyectos para así evitar más muertes, ya sea por negligencia o por un exceso de confianza en el comportamiento de los suelos del municipio. Son parte de los informes, Ángel. Digo yo, Ángel, y perdone, yo supongo que en ese caso se hace responsable a los ingenieros de la obra. Claro, la empresa es responsable, doña. Responsables, legales y todo. No, ellos son responsables. Es un accidente que ha generado muertes, quizás involuntarias, pero ellos tienen que ser responsables. Muy bien. Claro, claro, tienen que. Ángel, desde el punto de vista técnico... ¿Qué es esto? Una, ¿qué es eso y qué falta es esa? Porque si yo me pongo a poner tabla, yo lo pongo vertical y lo arreglo. Ahora, ¿por qué eso no debe ser así en terreno arcilloso? Tú tienes, y tú lo ves cuando se construye una carretera, que uno camina y ve la inclinación que se le da al corte, al talud de la carretera. Entonces, en algunos casos son muy verticales. Por ejemplo, tú vas para Jarabacoa y ves que el talud que hay ahí después de la Virgen es casi vertical. Pero esa es una roca. Se desprenden piedras, sí, cuando hay sequía. Se cae un árbol, sí, pero se supone que eso no va a fallar. No va a fallar. Pero cuando usted tiene un suelo arcilloso como el que presentó Osiris en las vistas, en la reunión con, que ustedes recuerdan, que es un suelo muy suelto, muy suelto. Se moja, el peso del agua le hace presión hacia abajo y se genera el derrumbe. El día que pasó el accidente, yo dije que era exactamente eso lo que había pasado aquí. Sí, tú lo dijiste. Solo que me equivoqué y ellos plantean tabla estaca, que es usted poner una tabla, un par de estacas, y ir poniendo tabla y de estacas para que se vaya aguantando la tierra, y la tierra no se venga encima. Y encima de eso usted tiene que poner algún tipo de arriostre para evitar que la presión... ¿De qué? ¿De traduzca, camarada? ¿Usted cree que te va a vender? De transversales, tradúcale a los oyeres. ¿De transversales? De arriostre. Tú poner un palo, que además de que tú pones la estaca y la tabla, la tabla, la estaca, la tabla, para ir aguantando la tierra. Como un refuerzo. Esa tierra en algún momento va a hacer presión sobre esas tablas y puede venirse. Entonces tú le pones un arriostre, un palo, así inclinado, como cuando tú agarras una mata, sembré una mata grande y le pongo unos laterales, unos vientos para que no se vea. Entonces eso faltó ahí y yo no me había dado cuenta, porque yo veía la foto de una pala, de una retroexcavadora abajo. Y tuve la pala de la retroexcavadora y parecía que era una excavación de 9, 10, 11 metros, pero era de casi 20 metros de profundidad. O sea, aquello fue una irresponsabilidad grande. Ángel, ¿y cuando hicieron el estudio de suelo para esa construcción? Los datos tienen que estar ahí. Los datos tienen que estar ahí. El ingeniero de suelo te dice, el talud tiene que ser de tal inclinación, tantos grados. O sea, que ahí se configura la negligencia de la que tú hablas. Cuál es el comportamiento de los suelos en todos los órdenes y las recomendaciones en cada caso. Para eso es. Claro. Cinco muertos. El ingeniero de suelo es muy específico en esos detalles. Cuando tú ves un informe de suelo, no solamente te dice resistencia del suelo, también te dice lo que hay que hacer. Entonces, abogada, a partir de ese informe de CODIA, ¿qué puede ocurrir? Si el informe de suelo está ahí, y ocurrió antes de la obra como debe ser, y si hay un informe del CODIA, entonces ahí sí hay... Que es asesor del Estado. Claro, ahí sí hay una responsabilidad civil y penal para los ingenieros que construyeron esa obra, que omitieron algún tipo de información, que omitieron una información, y que construyeron en base a otro tipo de lo que se requería. Es penal, sí. Claro, sí. La negligencia de los muertos es penal. Y la parte de la responsabilidad de daños y perjuicios, de retribuirle a esas familias, es algo civil. Pero debe haber una retribución. Permítame hacer un ejercicio con doña Consuelo. Doña Consuelo, yo acabo de entregarle un informe del observatorio del Consejo Nacional de Droga de la República Dominicana, esta vez dirigido por el buen amigo, mi admirado hermano, casi papá, el general Guerrero Peralta. Ustedes recordarán, el jefe de la policía, historia, quien fundó la DNCD, la Dirección de Control de Droga. Hoy está... Sí, era hoy esa actividad. Sí, era hoy, tú no fuiste. Esa actividad... A mí no me invitaron. Hace tiempo no se daba, estaba como en el olvido, el general ha venido recuperando la institución que estaba prácticamente en el suelo, con deudas, problemas, de todos órdenes. Y allí hay una serie de detalles, doña Consuelo, porque usted ha sido una preocupada por la droga y droga y droga y droga. ¡Droga! Es importante que en el país tomemos conciencia de lo que está pasando con la droga, los tipos de droga que se usan, qué población la está usando, cuáles son los sectores más vulnerables. Entonces, ahí hay detalles muy, muy importantes que obligan a que diferentes sectores del gobierno tomen acciones conjuntas, transversales a diferentes aspectos de la sociedad, porque, por ejemplo, la especialista que hizo este informe, al momento de leerlo, llamaba la atención y dice, a mí me preocupa la promoción tan frecuente, casi diaria, de la cantidad de droga que se incauta en el país. Porque la gente va acostumbrándose como que ya eso es una parte de la convivencia diaria y se le pierde como respeto. Sí, la sensibilidad va. Entonces, hay cosas muy importantes. Eso se llama la banalización de la información. ¿Cierto? Cierto, sí, sí. ¿Cierto, comunicador? Es así. La banalización de la información. Cuando tú, por ejemplo, el derrumbe de las torres, lo ponían y lo ponían y lo ponían. Llegó un momento que ya tú, para que se cayeron las torres. Te la ve y le pasa inadvertido. La banalización de la información. Eso es peligrosísimo y se usa mucho por todo esto. Lo mismo del embarazo adolescente. Bueno, vemos tantas niñas embarazadas, ya todos los días lo ponemos, entonces la gente entiende que eso es algo normal. Termina siendo así. Termina aceptando lo normal. Claro. No, ni siquiera es... Lo banaliza. Banalizarlo. Mira... Y ese es un tema sumamente importante que no debe ser... Le comenté a Pedro Jiménez, no era que tú me dices eso. Yo le comentaba a Pedro y le dije, Pedro, acabo de ver en la televisión colombiana que en las universidades, o por lo menos en una de las universidades de Colombia, están vendiendo la marihuana en los cigarrillos estos y que no hacen... Electrónico. Electrónico. En la juca electrónica. Están metiendo marihuana. Ajá. Como es como un aceite. Es de todo, doña. Usted le pone de todo. Ah. Entonces... Es que en los... Entonces, y son estudiantes vendiendo... Los cannabis son aceite, doña Consuelo. ¿Eh? Son aceite. Cuando usted lo compra de manera medicinal, por ejemplo, usted tiene un hijo con problemas de... No, díganme, porque ahorita... No, 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 de... Es una medicina pública ya. Sí. Estos niños que vienen con... ¿Cómo se llama? Déficit de atención. No, no. ¿Cómo dices? Cualquier tipo de... de estos niños especiales. Para ellos poder convivir en el escenario... Ah, tú estás hablando de los autistas. Usted tiene que... Ah, sí. Una de las principales recursos médicos... Es la marihuana. Es el aceite. El aceite. Y una pastilla. Pero el aceite. Pero lo que te quiero decir es que ellos están fumando en la universidad. Una botica de aceite. Si usted dice botica de aceite, se la echa también. Ah, eso. Y yo le dije, Pedro, yo lo vi en Colombia, que en Colombia están escandalizados con esto. Además, vendiendo... Los mismos estudiantes vendieron unas gomitas llenas también de marihuana, que se las comen. Y están todos los chicles. Gomita, gomita y ñau. Y le dije, tú sabes que yo no me atrevo a comentarlo. No vaya a ser que aquí comience la misma vaina. Realmente. Es que tiene que estar aquí. Pero eso tiene que estar aquí. Las gomitas, yo no sé. Por lo menos yo sé de una universidad, yo sé de una universidad que tiene un delivery de droga. Ay, Dios mío. Un delivery de droga. ¿Y usted tiene el teléfono para que lo llamemos ahora? ¿Qué hay delivery de droga? Sí, claro, doña. Pero yo creo que... Atención, LSD. La UNAM de México, la droga la están vendiendo en los... El reportaje de la UNAM de México es pavoroso. Con la cuestión de los... La venta de droga dentro del recinto universitario. El rector tuvo que poner un anuncio en la televisión que decía, ese que te vende la droga no es tu compañero, es un enemigo. Rector de la UNAM. Yo vi... El rector de la UNAM. Porque están vendiendo la droga dentro de la UNAM. Ahora, aquí, Ángel, en nuestro país, esos vaporizadores que se usan hoy, que son como unas minijuncas... Cigarros electrónicos. Llamados vape por los jóvenes, los famosos vape, y hay vape clubs, hay clubs de vape, donde van a fumar eso. Hay colegios ya, privados, y escuelas públicas, donde eso es lo que se está fumando, y los muchachos lo venden, y además de eso, también consumen droga a través de... Cuando aquí se prohibió la juca, Elizabeth, ¿tú no estabas aquí? V-A-P-E. V-A-P. V corta A-P-E, los vaporizadores. V-A-P-E. Tú todavía no estabas aquí cuando se aprobó la ley que prohíbe la juca. Yo dije en este espacio aquí, por estos micrófonos que se van a comer la tierra, dije... Dije, dije, y queda prohibido el cigarrillo electrónico, porque coincidencialmente en ese momento había una campaña en el país, tú abrías un periódico, o abrías una página electrónica, y había un anuncio de la venta, porque son grandes empresarios y grandes empresas dominicanas las que están trayendo los cigarrillos electrónicos. ¿El cigarrillo electrónico cae dentro de la prohibición de la juca? No. No, no ha caído. Tienen que ponerlo. No ha caído. Tienen que ponerlo. Y en las escuelas y colegios. Porque es peor lo que está pasando con el cigarrillo. Y en las escuelas y colegios... Acabo de ver un estudio... Eso es lo que se está vendiendo. ...en Estados Unidos. Acabo de ver un estudio de una universidad en Estados Unidos. ¿Aquí hay uno? Lo mismo. Que el daño que está generando en la generación millennial, el cigarrillo electrónico... Porque es una chulería, ¿verdad? Es extraordinario. Ese estudio llama la atención de dos cosas. Los milenials no quieren tener sexo y están usando abusivamente el cigarrillo electrónico. ¿Pero los milenials varón y hembra o los varón filhos? Sí, todos. Prefiere retrasar eso en su vida.